Bueno, muy bien señores, vámonos inmediatamente a recibir con nosotros al Julio Lizardo, al Logan, mejor conocido como Logan, querido de todos nosotros. Vamos a conversar con él acerca del agua potable, los trabajos preventivos para garantizar el servicio, el hecho de que a veces vemos como una fuga de agua se eterniza por mucho tiempo a pesar de las denuncias. Bueno, una serie de cosas que ocurren en el tema agua, uno de los componentes más importantes de la vida, que es el agua. Así que buenos días, Julio, ¿cómo estás? No, no, feliz y contento. ¿Está en mi casa? Sí. Carolina, Amado, nosotros aquí siempre contentos de recibir una invitación de ustedes. En el día de hoy, nosotros siempre nos reunimos en la capital, la dirección ejecutiva, con el director, y me llamaron ayer y yo, voy a llegar tarde, pero no podía dejar de venir aquí al programa de ustedes. Ok, ¿hay trabajos preventivos para garantizar el servicio según tenemos entendido? ¿A qué trabajo se refiere eso? Bueno, mira, lo primero es, y esto es un tema sumamente interesante, que la población debiera de tenerle más importancia, y ustedes como comunicadores tratar de transmitir ese tema de vital importancia, porque el agua es vida. Sí, así es. Ahora, ¿qué pasa? Las personas, como aquí no se tiene una costumbre de pagar el agua, no se tiene una costumbre de cuidar ese recurso tan importante, las personas de manera desamprensivas, por una flota de 500 pesos tuve una citerna botando agua, pero también hay conexiones ilegales, que es donde hay un porcentaje muy alto, que para mí eso es un robo, un robo directo a la población de personas que tienen fincas de arroz y de algunos otros alimentos que cultivan, que sí es importante, pero el agua es potable para la población. Esa agua no es para reguío. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una persona que se llama Alvin Patrone, él es de la capital, pero ojalá yo le pueda mandar esta grabación, porque está haciendo un excelente trabajo. Una persona, ya hemos sometido personas, hemos cerrado, para poner un ejemplo, sitios donde se tienen llenaderos, no aquí en la provincia de Duarte en específico, esto pasó en la provincia de Sánchez Ramírez, un caso que tenían un llenadero para camiones del agua de Inapa, de manera irregular. ¿Qué le digo? O sea, para poner un ejemplo que la gente entienda. De la presa de Rincón se abastece el Fantino, se abastece Cenoví y Mata Larga, o sea, San Francisco de Macorís, y se abastece Hermana Mirabal. Solo en el trayecto hay un 20 o un 30% que se pierde por conexiones ilegales. Hay una ley del agua que está vigente, previa aprobación, y tiene mucho tiempo, y siempre se le ha dado larga, que hasta que esa ley no entre en vigencia, usted que es amado, que es abogado, sabe lo que significa, o sea, yo para someter a una persona que no está, no hay una ley per se, para nosotros someterlo, los casos se caen. No es fácil, pero si la población nos ayuda, ¿en qué sentido? En muchos sentidos. Para poner un ejemplo, en eso mismo de las conexiones ilegales, si una persona sabe, porque la población ya sabe más que los funcionarios, saben más que todo el mundo, porque viven en la comunidad. Si una persona sabe, que no ha pasado ya, que una finca de fulano de tal, no importa que se llame como se llame, no importa que tenga el apellido que tenga, no importa que esté diga pegado en este gobierno, o en el otro, o en el que quiera. Oye, que lleve la reclamación, porque cuando tú haces una conexión de una tubería de 24, que hay casos así, una tubería de 24 para tú regar tu cultivo, es un robo que es, debiera de ser, más penado, que el que se roba, que el que roba dinero a un banco. Lizardo. Porque usted está robando salud, dígame, mi estimado. Naturalmente ha hablado muy claro sobre la situación, sobre la realidad del agua en la región. Ahora bien, ¿tiene INAPA inspectores, supervisores que estén en contacto con los comunitarios para recibir ese tipo de información? ¿Hay alguna línea donde la gente se puede comunicar para hacer las denuncias? Por ejemplo, un vecino mío, que no es el caso, estoy citando un ejemplo, tiene una conexión ilegal, veo que se está desperdiciando mucha agua. Puedo, por cierto, decirle que por aquí en la calle, eso sí es real, cerca de Telenor, hay un negocio pequeño, frente a donde estaba el Banco del Progreso, que siempre lo veo botando agua en la mañana, aparentemente por una situación. O sea, ¿hay quien supervise a la población? Mira, dentro de las debilidades que uno heredó, esa es una debilidad, que nosotros la hemos ido, si se quiere, ¿qué le digo?, recompensando, ayudando a litigar esa debilidad. A mí me llegan denuncias directo al celular, yo mismo voy, y van todos. Aquí en INAPA todo el mundo es igual y todo el mundo tiene que defender. No, pero espérese, la pregunta no me la respondió. ¿Hay o no hay inspectores que supervisen? No hay inspectores. No lo había, no lo hay. Hay un proceso de que nosotros vamos a entrar en esa parte, pero ¿qué pasa? Que la nómina de INAPA, y uno tiene que ser muy cuidadoso con esa parte, nosotros no podemos agarrar y comenzar a nombrar personas así tan alegremente, alegremente, porque hay un personal a nivel nacional, es bueno que también la gente entienda, que están para pensión, o que supuestamente, que eso es ilegal, y amado que me corrija, si no es así, es una supuesta licencia permanente. Nosotros nos hemos encontrado con personas con 10 años de licencia permanente, y eso no existe. Eso es una botella. Eso es exactamente. Entonces nosotros todavía a esta altura de juego, a veces el proceso no es tan fácil, aunque nosotros ya tenemos 8 meses ya en esta administración, pero nosotros nos hemos encontrado con demasiadas situaciones. O sea, con respecto a si estamos cerca de la Junta de Vecinos, nosotros casualmente el viernes, este viernes que pasó, nosotros hicimos dos grandes actividades con presencia del director Wellington Arno de Inapa, una en Hermanas Mirabal, en la mañana, con presencia de todo el liderazgo político y social, donde estaban todos los presidentes de Junta de Vecinos de la provincia hermana Mirabal, de Tenares, Villatapia, y de las diferentes comunidades, y Salcedo, porque es claro, lógico, con sus alcaldes, todos los alcaldes estaban presentes también en la actividad. Y en la tarde, nosotros hicimos una gran actividad aquí en la alcaldía de San Francisco de Macorí, con presencia de varios alcaldes de distritos, el alcalde Siquión Eje de la Rosa, la gobernadora, y hasta estuvimos con la presencia de Olmedo Cava, que es director del INDRE, que vino de la capital y expresó que él, que aunque iniciaran, pero que él iba a llegar antes de que culminara, y ahí también dio grandes informaciones a la población de San Francisco de Macorís. Aquí hay un Estado, un gobierno, primero por línea directa, y yo creo que el presidente ha mandado de manera correcta ese mensaje de que todos trabajemos unidos y en conjunto. Una cosa, ¿cómo te va? Vamos, estamos bien. Me estoy integrando ahora. No, no, no. Estaba fuera del set. Una pregunta, Cora Duarte, ¿qué es Cora Duarte y qué ha pasado? No, mira, yo creo que... ¿A dónde pasaría? Si Cora Duarte existiera, ¿a dónde pasaría Napa? Mira, yo creo que yo acato todas las situaciones y las líneas gubernamentales y las aprobaciones que se hagan futuras, presentes en el Congreso y cualquier ley que se apruebe. Pero yo creo que esa pregunta se está haciendo a una persona incorrecta, porque yo no creo en las Cora. Y me excusan. Ah, no, pero no es incorrecto, hermano. No es incorrecto que yo te la pregunte, pero tú como incumbente de INAPA, INAPA tiene una responsabilidad de la comercialización o la cobro de agua, pero Cora Duarte está creada por ley. Sí, por ley. Sí, pero bueno, si entra, entró. Pero lo que quiero saber es qué sucedería. No, no, pero oye, ¿por qué lo digo? Y que me excusen, porque no, tal vez no quiero que se malinterprete. En INAPA, que era a nivel nacional y tiene unas, por ejemplo, Corazán, que tiene el municipio de San Francisco, que funciona bien Corazán, independientemente de todo. Por eso hay que decirlo. Ha sido la más. Hay que decirlo, ha sido la más eficiente. Esa sí se puede resaltar. Pero la mayoría, para no mencionar otras, muchas veces INAPA ha tenido que dar una mano amiga, una mano técnica. Nosotros hemos estado, por lo menos en las zonas. ¿Y por qué digo eso? Porque se supone... Dile lo que es un consejo. Se supone que las Cora vienen a mejorar el servicio y es lo que debemos de entender. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces se convierte en una parte privada que no tiene tanto seguimiento. Y, aparte de eso, el agua es un servicio que, si bien es cierto que no se cobra como se debe, que no se le cobra a la mayoría, pero es un servicio social. Y es constitucional. Y cuando las Cora entran, y la ciudadanía no entiende eso, a veces no quiere pagar 100 o 200 pesos, la Coral te va a cobrar 2.000 pesos. Entonces, ahí va a entrar, ahí va a entrar que el ciudadano, que se le va a reducir de una manera sustancial lo que recibe. Porque sus gastos van a aumentar. O sea, no es... Y que no me malinterpreten, porque de por sí, Cora Duarte entra y yo me quito un problema de encima uno como INAPA. Para poner un ejemplo, o sea, sería más fácil para nosotros. Actualmente, ¿hay personas nombradas en Cora Duarte? Que yo sepa, no, porque nosotros no manejamos... No, pero como parte política. No, no, que yo entienda, no, no hay nadie. Porque ahí hay un consejo, si la información... Porque no tengo el detalle. Hay un consejo que era honorífico, donde había... Que conozco alguno, pero no me voy a reservar el nombre, que era de manera honorífica que estaba. Y creo que nuestro amigo Martín Pantaleón le puede dar información de esa parte, porque era la persona... El presidente del consejo. Exactamente. Ustedes lo pueden invitar, porque sí, no quiero entrar. De por sí entré en un terreno que no debía entrar. Es parte de la realidad y no... Oye, yo tengo un problema. Que yo soy tan sincero que a veces yo quiero macarme la lengua, pero no puedo. Es que como funcionario tienes el deber de informar y dar la... Adelante. O sea, lo que está pasando. Si se te hace una pregunta... No, porque yo puedo estar equivocado. Yo trato de decir lo que yo entiendo. Exacto. Mi verdad no es absoluta, es una verdad personal. No, esto no es una verdad institucional, ni mucho menos. Yo lo que quise era saber eso. Ajá, que si se te hace una pregunta, pues la responda. Y no... Claro, claro. Te digo, porque como dices, que quieres ser sincero. Así es que debe de ser sincero. No, no, yo trato. La preguntita es la siguiente. A nivel administrativo, Julio, ¿cómo está INAP aquí en San Francisco de Macorís el personal técnico? ¿Están a capacidad? La última vez que estuviste aquí, sabemos que hay muchas debilidades en lo que tiene que ver con la estructura de la organización. O sea, que no tienen el personal, que no tienen los equipos. O, ¿cómo están ustedes para dar soporte a San Francisco de Macorís y la región? Mira, lo primero es, yo creo que cuando tú trabajas con voluntad, y no lo digo por mí, lo digo desde el director para abajo. Un equipo formidable. Y tú tienes la intención de cumplir el deber de la función pública. Yo creo que tú haces de tripa corazones. En INAPA, en Duarte, que tiene un personal muy reducido en la parte operativa para las necesidades, aquí se han resuelto más de 300 averías de agua potable y más de 150 averías de aguas negras. Se oye sencillo, pero hay averías de agua negra. Para poner un ejemplo, como la de la Nino Risse, que fue ahora que tuvimos que cerrar la calle, en una tubería de 24, en una tubería grande. Y nosotros, nos llegó esa denuncia a las 5 de la tarde, en la madrugada, mandamos un camión a buscar la tubería y los equipos. Y en la mañana estábamos rompiendo con el camión succionador y con todo el equipo ahí resolviendo. Nosotros aquí estamos dando respuesta lo más rápido posible. Nosotros tenemos ingenieros... No dañó mucho, no hizo tal un... Sí, se hubo una... se hundió. Porque es que la... Mira, el sistema de aguas residuales, no de Duarte, del país completo, está por colapsar. Porque todos los... y el presidente se ve la intención, porque lo ha dicho, y tiene la intención de ejecutar. Pero los fondos para resolver el problema de aguas residuales de este país, tendríamos que coger dos o tres años el presupuesto nacional e invertirlo completo. Ahora, yo entiendo que tiene que haber una intervención, aunque sea gradual, y una planificación a varios años para ir resolviendo ese tema. Porque en las aguas residuales es salud y en algún momento van a comenzar que han ido colapsando todo el sistema. De por sí, yo le puedo hablar que en la provincia de Duarte, en la planta de tratamiento de Castillo, abandonada, nosotros la vamos a recatar. La de Pimentel, totalmente abandonada, incluyendo una finca de arroz. Señores, arroz sembrado, donde está la planta de tratamiento de una persona que todavía no tenemos ubicado, quien es que prácticamente se apropió de un bien del Estado. La planta de tratamiento de la peña, o había un contratista y rescindimos el contrato para nosotros rehabilitarla. Pero en la parte potable, nosotros, el acueducto de Guaraguao, la planta potabilizadora abandonada por 20 años, nosotros la estamos recatando y ya está entrando en funcionamiento. Nosotros, en presencia del director, ya con un seguimiento anterior que se le había dado, anunciamos que vamos a iniciar la construcción de un tanque en Madeja, la Espínola, de un proyecto abandonado de hace varios años, 12 años, donde se compró el terreno, el contratista se le dio 2.8 millones de pesos, no hizo nada, y ni siquiera sabemos dónde están esos 2.8 millones de pesos. ¿Y quién es el ingeniero? Nosotros vamos a iniciar el proceso de la Yagüiza, donde hace más de 20 años que la Yagüiza, una zona tan importante de San Francisco Macorio, no tiene agua. O sea, nosotros aquí estamos trabajando arduamente para mejorar el servicio del agua. Vamos a hacerte una pregunta que tenemos acá en el WhatsApp delante. Así es. Las voy a leer y luego respondes. Hay tres. Máximo Durán dice, preguntarle a nuestro amigo Julio, ¿qué se va a hacer con todas las cisternas y tuberías rotas que tenemos por doquier en esta población? Dice Máximo. Dice Juan Alvarado, dice, pregúntele a Logan por los nombres en R.D., aliento de los compañeros. Y Fulvio Ureña está vivo. Que no coge el teléfono ni se deja ver Fulvio. Ay, cuidado. No, 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 no puede ser. Máximo Durán, no creo Juan Alvarado. Señores, no usen mi presencia para hablar de Fulvio. De verdad. Amigos, hasta familias de esta familia. Yo le voy a pedir a Juan que respete a nuestro querido amigo. Es una pregunta que le hacen a él. A la pregunta. A la pregunta. El veneno, lo que Juan está tirando. Por último. La tercera pregunta. Ramón, aquí no dices, de Pimentel. Aquí en el municipio de Pimentel, el sistema cloacal está colapsado. En la calle Cruz Día, el agua de la cloaca coge por el contén. Los baños y los inodoros están tapados. Hay un hedor que no se puede aguantar. Se le hace la denuncia a INAPA y lo que dicen es que no tienen equipos para hacer la excavación. Y mientras tanto, seguimos con el problema. Por favor, somos seres humanos que queremos vivir como tal. Mira, voy a iniciar por esa parte de Pimentel. Porque se le ha dado mucho seguimiento. En Pimentel hay un sistema colapsado. O sea, no, esto no es un asunto. Porque la gente tiene que entender. Esto no es un asunto de INAPA y picar una calle. Estamos hablando de un proyecto multimillonario que habría que hacer ahí. O sea, una inversión multimillonaria. No estoy hablando de 10, 15, 20 millones. Estoy hablando de una inversión multimillonaria para resolver. Se está trabajando. Nosotros tenemos ya presupuestado. Con el alcalde Enoli, amigo de nosotros, hemos ido trabajando en conjunto. Se han resuelto muchísimas situaciones. En ese sentido, ellos, ahora por un asunto presupuestario. En Pimentel había un... Hay una planta totalmente abandonada. Totalmente abandonada. No hay drenaje entonces. No, pero el sistema ya prácticamente está colapsado. Una pregunta. Esa es una realidad. Pero déjame mencionar esta parte. El alcalde Enoli, que nos puede, puede, me puede corregir o corroborar, exactamente. Él nos solicitó hace varios días, hace un tiempecito, que uno de los problemas más grandes que tiene la ciudad, ya en la parte, si se quiere, de estética, que la vía principal está totalmente destruida. Todo el que ha ido a Pimentel se ha dado cuenta. Dentro del presupuesto que nosotros podemos manejar, que buscamos esos fondos para hacerlo, ya en los próximos días, esa avenida principal se va a intervenir y se va a cambiar la línea completa. Ahora, en Pimentel también se va a rehabilitar el tanque. Hay un tanque totalmente, si se quiere, de mucho tiempo, con averías ya demasiado grandes. Pero sí yo puedo resaltar, nosotros tenemos al Luis Felipe, que es el encargado de allá. Una persona muy diligente y que siempre le ha dado la cara. Y la información que nosotros tenemos es allá, que allá el servicio ha mejorado y el sistema, en sentido general, ha mejorado. Pero vuelvo y repito, un abandono de tanto tiempo, nosotros no tenemos una varita mágica para resolver todo. Si estén botando agua, fue la primera pregunta. Si estén botando agua, vuelvo y caigo al punto inicial. Mientras no haya una ley del agua, que nosotros podamos, de manera directa, someter a esas personas que hacen de manera incorrecta ese desperdicio. Porque nosotros vamos y podemos... Ahora, ¿tú sabes cuál es la mejor forma de que esa persona, en vez de dar esa información por WhatsApp, suba un video del vecino y diga, mire, es el vecino que está botando el agua en contra de la comunidad. Hay otra pregunta. Y que lleve la denuncia de manera formal. Hay otra pregunta en el WhatsApp. El 1849 dice, buenos días, ¿cuándo es que se va a trabajar en el hoyo del semáforo, de la entrada del Club de los Maestros? No, eso no tiene que ver con él. Ok, ok. Yo tengo una preguntita, si me permite, producción. Usted hizo un número telefónico privado, hace un tiempo cuando vio aquí, para que la gente pudiera comunicarse. Se lo explotaron, tuvimos que cambiárselo. Luego la gente llamó y dijo que usted no estaba tomando la llamada. ¿Está usted tomando la llamada del pueblo? Bueno, mira, mira, yo trato de coger lo más que pueda, pero a veces la gente tiene que entender que no es, oye, de verdad, de corazón, no es tan fácil. A mí me mandan, a veces creen que yo no les respondo, a mí me mandan mensajes a veces de WhatsApp, y lo digo de verdad, a las 10, a las 11 de la noche, un domingo, yo lo veo, le doy un capture y se lo mando a la persona y que tiene que resolver, porque si yo me pongo, a veces me llaman para un tema y la gente entiende, y lo digo de corazón, porque la gente entiende, y se lo digo hasta amigos y hasta familias, que uno está sentado haciendo nada, y a veces te llaman para un problema y comienzan y te preguntan, no, ¿y cómo está tu familia? Ya, 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 eso es terrible. Entonces uno, yo quisiera estar más tranquilo. Que den los números de donde están las denuncias y así tener una comprensión. Que hagan un número de denuncias. Nosotros estamos habilitando una plataforma, todavía no ha entrado a nivel nacional, para esos asuntos, no solo de denuncias, sino para que lleguen, para poner un ejemplo, y que nuestro director siempre ha estado muy enfocado en esa parte, y nosotros mismos, cuando un motor, para poner un ejemplo, de un sistema de bombeo, sale de funcionamiento, a veces por la parte burocrática, de la parte que tiene que ver con las compras, las licitaciones, se toma un tiempo, ¿qué pasa? Esa comunidad dura unos días, la gente no sabe los esfuerzos incansables, a veces nosotros tenemos que en lo que llega un motor, que se dañó, tenemos que ir y armar un Frankenstein, para que se entienda con piezas, y resolver en lo que llega, y la gente no se entienda. Gracias, gracias, gracias a Julio, gracias a Julio Lizardo por asistir, ¿verdad? A aceptar nuestra invitación, a esta entrevista, en su programa de mañana, director de INAPA, Julio Lizardo. ¿Qué pasará con Corazabate? Muchas gracias, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo conmigo. Señores, no, no, yo estoy de acuerdo. No, no, pero antes, yo apoyo, porque no quiero que vayan a malinterpretar, yo apoyo las decisiones institucionales, de manera legal, que se hagan. Ahora, para mí, para mí, aunque haya Corazabate, tienen un amigo aquí, porque a mí me duele el tema del agua. Gracias, Julio. Julio Lizardo, señores, estuvo con nosotros en esta interesante entrevista. Vamos a la pausa, regresamos en breve. ¡Gracias!